Música Seguimos en UPAO Noticias edición mediodía y como lo anunciamos está con nosotros ya Melisa aquí en el en nuestro espacio periodístico el destacado biólogo pesquero el señor Carlos Bocanera que vamos a conversar sobre sin embargo en Trujillo no ha habido lluvias tan fuertes estos últimos días pero hay que estar con mucha cautela no es que el fenómeno haya pasado y nos hayamos librado ya de esta situación que a todos nos pone en emergencia por eso es bueno informarnos tampoco causar alarma ni asustar a la población pero es bueno recurrir a fuentes confiables que conocen para estar atentos. Bienvenidos señor Carlos Bocanera a UPAO Noticias Muchas gracias, muy amables por invitarme Es importante escuchar la voz de los especialistas que no solo se pronuncian en el instante de que suceden los hechos como en este caso el fenómeno del niño costero sino también que han estado haciendo un análisis a lo largo del tiempo al respecto usted ya había hablado había anunciado algunos de las consecuencias y de la presencia de este fenómeno del niño costero recordemos a la población cuáles eran esas investigaciones que usted ha realizado Sí, este evento prácticamente ya estaba anunciado por una serie de indicadores la ciencia se basa en indicadores por ejemplo recordarán ustedes que el año 2014 empezaron a morirse las aves los piqueros los pelícanos el 2015 se declara niño y que ese niño recuerdo mucho las agencias mundiales la NASA por ejemplo o la NOA decían que estábamos frente al desarrollo de un meganiño se habló del niño coxila no sé si ustedes recordarán y que tendría que haber desembocado en el año 2016 por eso es que en el 2015 se dio una partida a nivel nacional de cerca de 3 mil millones de soles para atender la prevención de este meganiño porque se anunciaban lluvias muy fuertes desastres un desastre y para finales del 2016 se estaba anunciando también si por eso debería terminar ahora porque no se presentó el niño en esa magnitud porque la naturaleza es impredecible es pronosticable pero no es predecible que pasa hay cierto de factores por ejemplo las corrientes para que puedan viajar que necesitan vientos y los vientos también están en función de la rotación de la tierra o sea es un conjunto de factores que posiblemente han explicado que en el 2016 el niño no sea de la magnitud que se había pronosticado y obviamente se disipó pero hay un principio de la física que dice que la energía no se crea ni se destruye solamente se transforma entonces toda esa energía porque cuando hablamos de calor estamos hablando de energía y esa energía que se venía en el 2015 para ser máxima en el año 2016 se disipa pero no se elimina entonces desde mi punto de vista se ha activado esa energía y ahora por eso que algunos lo llaman ahora niño costero porque dice porque solamente está en la costa del Perú pero porque está en la costa del Perú porque las masas de agua que vienen del sur del Ecuador o sea el norte nuestro la contracorriente ecuatorial viene con las masas de agua y normalmente se encuentra a nivel de Piura con la masa fría la corriente de Humbold y lo entibia pero que ha pasado y que sucede cuando hay niños esta masa de agua que viene del norte avanza esta agua del sur se retrae los vientos se hacen débiles entonces prima gana en otras palabras la competencia esa masa de agua cálida y que ha pasado este año se ha estacionado frente a la costa porque los vientos ya no están soplando del sur y si lo están haciendo lo hacen de una manera muy leve por lo tanto recordarán los primeros estragos donde fueron Lima Arequipa y luego ahora estamos en el norte han ido avanzando de a poco y en lugares donde no se presentaba anteriormente este fenómeno del niño Lima Arequipa así es no era común no era común así es entonces estamos frente a un niño extraordinario llámele costero oceano no sé pero para mí es un niño y este niño que implica fuerte evaporación no es cierto de las aguas del mar hemos llegado a 30 grados de temperatura en el mar se está hirviendo el mar eso se evapora se consolida en nubes y luego precipita como lluvias ese es el tema no nos hemos preparado o sea hasta ahora Dios mío no hemos aprendido absolutamente nada de la historia entonces nos preguntamos y creo que eso también se pregunta el común de los ciudadanos de a pie todos los días si hay evidencias de que han recibido una partida presupuestaria especial trabajos que se han hecho de articulación de equipo de la sociedad civil con las autoridades ¿por qué no se hizo un trabajo preventivo? claro o no se asumió esto con la responsabilidad y compromiso que merecía porque sencillamente las autoridades que tenemos se han dado yo no sé si decir el lujo de invertir solamente ni el 3% en el caso de la región y devolver el dinero o y las pocas obras que han hecho como ejemplo en el río Mochi en el río Chicama no han servido es decir o se confiaron o no toman en cuenta para mí esto no toman en cuenta las recomendaciones de los asesores del personal técnico calificado que tienen oiga Dios mío tenemos una gerencia de medio ambiente en el gobierno regional tenemos una oficina de un Cegade en el gobierno provincial en todas las instituciones tenemos ahora organismos ambientales ¿qué pasó? yo me preocupo porque soy uno de los más antiguos en formar gestores ambientales en Trujillo recuerdo el año 2000 perdón 1992 regresé de Chile y fundé la primera maestría en gestión ambiental en Trujillo en la nacional y desde ahí hemos venido formando gestores ambientales hay facultades que forman ingenieros ambientales me pregunto ¿y dónde están? claro ¿qué pasó? quizás si están pero les han dicho a las autoridades y son ellos los que al final toman las decisiones de en qué invertir el dinero esta partida que se les ha dado el año pasado a nivel nacional se estaba haciendo una campaña el año pasado del fenómeno del niño costero que estábamos preparados que ya se estaban haciendo los trabajos de ingeniería hemos tenido varias entrevistas al respecto y cuando ya llega el niño cuando ya está nos coge desprevenidos todos dicen que están desprevenidos y no se ha hecho nada al menos visiblemente yo me pregunto por qué se ha desbordado el río Chicama el año pasado estuve incluso me invitaron para dar una conferencia precisamente sobre cambio climático y yo les hice en la tingencia el río Chicama se desborda por una razón simple es un río que tiene un lecho muy amplio vean el puente nomás el tamaño del puente pero no es muy profundo y es poca profundidad entonces cuando llega una carga de agua simplemente se dispersa ¿qué tenían que haber hecho como medida preventiva? profundizar el cauce el lecho del mar perdón el lecho de y eso se puede hacer y para eso no hay que ser doctor ni traer tecnología de Europa acá con lo que tenemos la cosa es la acción ¿qué han hecho? pero si usted revisa los presupuestos sí han hecho ¿qué? lo han peinado en otras palabras han dispersado de manera superficial superficial en el fondo lo han ampliado más o sea han limpiado las hierbas que estaban ahí como se dice han podado el jardín se quiere darle una analogía nada más ¿y qué ha pasado con el río Moche? ¿por qué se ha desbordado en varios puntos el río Moche? porque sencillamente no se ha hecho el enrocado en los puntos críticos Pedregal viene sufriendo ya como cuatro o cinco desbordes sin bares y si se sabía cuáles eran estos puntos no se tenía la información mire es increíble tenemos información científica tenemos los profesionales formados en la parte ambiental tenemos ingenieros en construcción en edificaciones en canales tenemos ingenieros que manejan el agua aquí hay una responsabilidad de la autoridad autónoma del agua porque para empezar ¿quién maneja el agua? esa institución ¿qué nos ha dicho de las quebradas? nos ha dicho oiga usted las quebradas están a punto de ser activadas hay una configuración de lluvias ellos se harían tener que haber dado la primera alarma dos otra responsabilidad ¿cómo es posible que se haya permitido hasta ahora se sigue permitiendo la ocupación de las causas de los ríos de las quebradas ¿quién lo hace eso? el municipio ahora señor Bocanegra perdón Melissa ante esta displicencia o indiferencia o llamémosle otro término de las autoridades o incapacidad incompetencia las universidades se han preocupado por darle una solución inmediata en caso específico la UPAO ha ido con un equipo de ingenieros a la quebrada de San Idelfonso o se ha agenciado de información y han propuesto de que como una medida preventiva nada más o sea temporal hasta que pase este fenómeno la habilitación ¿no es cierto? ameniza de dos pozas que puedan almacenar ahí el agua y evitar que Trujillo se desborde ¿usted está de acuerdo con eso? ¿o qué aporte usted diría estábamos bien en este aspecto? me parece correcto porque eso es cumplir responsabilidad social las instituciones hasta ahora carecemos de una acción práctica somos demasiado teóricos posiblemente mire hay diversas soluciones diversas alternativas yo he planteado por ejemplo si queremos que se evite la dispersión del agua y del fango del huaico porque ya está ocupado el cauce tomamos que tomar dos decisiones una o lo encauzamos o lo represamos pero eso ya tiene que ver y que bueno que la UPAO que tiene una facultad de ingeniería esté en eso ¿por qué? porque se puede hacer una gran represa ya en la quebrada de San Idelfonso por supuesto que sí y manejar el agua para regadío y para otros fines la solución en San Idelfonso es una solución que tiene que ver artificial a diferencia de la quebrada de León donde allí la solución el manejo puede ser todavía natural me explico San Idelfonso prácticamente el cauce está totalmente cubierto con la expansión urbana y tiene que encauzarse o hacen la represa arriba o lo encausan y encauzar ¿qué significa? definir la 9 de octubre Miraflores o el ejército ¿cuál de esas grandes avenidas va a tener que ser el Sanjón? ¿no es cierto? para que por ahí discurra y termine en Víctor Larco y obviamente cubrirlo eso es una obra de ingeniería se puede hacer lo han hecho en Lima lo intentaron hacer pero en el caso en el caso de la quebrada de León todavía yo lo he recorrido por eso lo doy estas alternativas ahí todavía la ocupación de viviendas es pequeña es manejable el único problema es la pista que lo que lo ha cubierto la pista la Panamericana que también ahí se puede hacer un Sanjón pequeño y se discurre o sea se puede manejar de una manera natural todavía la quebrada de León para que desemboque como siempre en Huanchata es más controlable es más controlable pese a que también tiene mayor cantidad mayor superficie la quebrada de León es tres veces más grande pero no hay ¿qué han hecho? han permitido que se asienten estos informales que tienen que ver con los agregados las canteras que lo llaman ¿no? ¿y qué es lo que han generado? por un lado que el agua se impose hay unas lagunas se han formado ahí en la quebrada de León ahí a la altura del cerro La Virgen ahí nomás a la entradita en otras palabras hay soluciones de inmediato si las hay ¿pero qué ha pasado? se ha demostrado una vez más que no tenemos autoridad no hay liderazgo no tenemos plan de digamos de prevención menos será de reacción todo el mundo está saliendo a hacer lo que voluntariamente puede hacer y de manera desorganizada que es lo que está preocupando bastante ahora que ya se ha dado este fenómeno que ya hemos pasado quizá la parte un poco complicada del fenómeno del niño y ya el COER empieza a informar también a la población sobre algunos puntos que ellos manejan ¿se ha llamado a los especialistas para el tema de la reconstrucción? a usted que ha hecho la investigación a mí me preocupa es porque no es solamente el COER sino en el aire ¿cómo van a hacer este tipo de actividades? el COER a nivel nacional pareciera que se han convertido son los únicos autorizados en dar la información o sea que ellos son los científicos se supone que ellos reciben la información de la gente especializada y organizan todo eso entonces ellos deben tener sus asesores especialistas en un trabajo coordinado ingenieros biólogos una cosa bien simple tú has visto que el agente de Trujillo sobre todo los que transita por el centro se han puesto de moda todos usan ahora una mascarilla ¿cierto? así es en varias zonas por aquí también ¿y sabes que esa mascarilla no sirve? claro es una especializada la N95 nada más es la que sí no sirve para cuidarme mira como se ha demostrado la falta de coordinación ¿por qué? porque no hay un una concepción de lo que significa un manejo y aquí hay que hacer una corrección no es desastre natural ojo no la naturaleza no genera desastres la naturaleza genera eventos posiblemente extremos pero la naturaleza como la naturaleza no es un desastre los desastres somos nosotros los seres humanos el hombre ocasiona los desastres entonces cuando le decía por ejemplo ese fango ¿quién debería haber dicho cuando menos use la mascarilla tan? si quiere el Ministerio de Salud por supuesto los primeros en preocuparse en la salud pública ¿si o no? no lo he dicho lo hemos dicho alguna institución universitaria que formamos tenemos facultades no lo hemos hecho los medios de comunicación intentamos hacer una labor formativa pero es que no son todistas pues ni modo hasta donde donde podemos otro elemento interesante que he podido ver yo estoy preocupado porque yo soy formador de gestores ambientales ¿qué pasa? los residuos sólidos ese fango que hemos visto lo están levantando ¿quiénes? unas máquinas y lo están llevando ¿a dónde? claro lo están llevando a su disposición final ¿sabe dónde es? a la altura de Buenos Aires en la carretera de evitamiento hacia Huanchaco la vía de evitamiento la vía de evitamiento mire que irresponsabilidad yo por eso estoy preocupado ¿dónde están los...? es como la basura que vimos Menisa aquí un video de un internauta que la iban a dejar a la prolongación González Prada en la quinta etapa de Santa María igual mira termino esto de la parte del fango vestimos un santo para vestir otro ese fango no es un fango cualquiera no es un polvo cualquiera es un polvo con fecas es un polvo es un barro es un fango que ha pasado por el cementerio de Miraflores y que se ha contaminado altamente y que se ha juntado y se ha mezclado con los desagües que han coleccionado que hasta ahora no lo solucionan ojo no lo solucionan en Miraflores está ahí se ha juntado ¿y a dónde lo están llevando? a la vía de evitamiento muy bien lo están colocando ese barro ese fango se va a secar ¿de acuerdo? y se va a convertir en polvo los vientos ¿de dónde soplan? los vientos vienen del mar vienen del oeste hacia el este van a contaminar toda la ciudad toda la ciudad de Prujillo en unos días va a estar llena de polvo y lo peor no la ciudad los seres humanos ¿dónde deberían de ir estos estos residuos de barro? por eso les digo ¿dónde están los gestores ambientales? ¿dónde están los especialistas en tratamiento de residuos? estos son residuos sólidos ellos tienen que indicar dónde tienen que ir tendrían que haberle dicho si hubiéramos estado en una situación digamos de prevención ya debería haber habido perdón una zona elegida para poder depositarlos y enterrar y sepultarlos sellar como no lo hay bueno demos la solución no he visto que alguien dé una solución ni siquiera de criterio ¿qué podríamos haber hecho? y todavía están a tiempo porque quedan cientos de toneladas por levantar claro hay muchos barrios zonas que necesitan urgente tienen que ir ¿qué es lo que se hace en un botadero? porque no tenemos Trujillo relleno no hay un relleno ¿qué se hace? se cava se hace pozas se colocan los residuos y se sella eso es lo que se hace en los botaderos la pregunta es ¿por qué no utilizan los botaderos? cavan y los sellan y cuando menos temporalmente sería una solución ¿por qué? porque bueno el milagro está lejos y por ahí para suerte no hay el desemboque o el desfuego digamos no sale por ahí las aguas de la quebrada de León entonces pero aquí se demuestra que no hay ni siquiera no hay un mínimo criterio no hay planificación criterio solamente la solución inmediata y todos hacen lo que quieren yo estoy preocupado por no hay liderazgo de autoridades en la libertad así es por los mira los jóvenes ustedes aquí en la Universidad de Pau tienen miles de jóvenes así como en la nacional y en todas las universidades de repente han formado sus colectivos y de una manera tan voluntaria apasionada han ido a las tareas de limpieza ¿verdad? así es pero le han dicho ¿cómo tienen que ir? mira la protección de ese voluntario mira el problema tan grave que se vienen aquí las epidemias una cosa es ser voluntarista y otra cosa es trabajar de una manera organizada planificada profesional ¿qué está pasando? los jóvenes llegan a su casa con sus botas que han pisado se han enterrado en el fango o llegan si no han tenido botas con sus zapatillas con sus sandalias ¿y por dónde pasan? por su dormitorio contaminan su espacio exacto están extendiendo esa contaminación están llevando a la enfermedad Dios mío a la casa esos jóvenes en estos minutos son potenciales enfermos además que pueden haber sido picados por los zancudos del dengue en estas zonas ¿esto qué nos demuestra? que no hay pues planificación vienen pandemias no hay prevención no hay liderazgo en suma estamos en un caos muchos dicen que estamos en una crisis ambiental en una crisis climática posiblemente sí porque la naturaleza reacciona frente a la agresión pero además a mi gusto estamos en una crisis de gobernabilidad en una crisis de liderazgo todo hacemos el que quiere y cada uno has visto defiende su casa claro con sacos con lo que sea de improvisación y egoísmo también soluciones inmediatas y qué pasa hemos cortado las vías de acceso claro se han cerrado en muchas calles han perjudicado a otras personas también ¿y por qué? porque no hay autoridad muy bien cada uno hace lo que quiere lamentablemente en esta época de emergencias donde más se nota esta falta de autoridad de liderazgo y también de solidaridad entre la población y de conciencia el cambio climático es una realidad se está viendo cuando está aumentando la temperatura del mundo ya dos grados entonces como lección podríamos decir yo lo mencioné hace mucho tiempo y he publicado el libro y tengo videos sobre eso que Trujillo dejó de ser la ciudad de la eterna primavera cuando me refiero al clima ahora va a ser una ciudad tropical tenemos que adaptarnos a un clima tropical porque el cambio climático es irreversible no vamos a regresar entonces tenemos que aprender desde niños ahora a formar a adaptarnos al cambio climático muy bien gracias por esa información tan amplia estuvo con nosotros el biólogo pesquero Carlos Bocanegra informando pues al detalle de cómo estamos en el tema del cambio climático y la inoperancia o también lamentablemente la desidia de muchas autoridades que no se suman con esfuerzo planificado organizado para atender estas emergencias por el fenómeno del niño hacemos una pausa y regresamos con más información gracias señor Bocanegra muchas gracias muy amables gracias 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 por ver el video.